Música Les damos la cordial bienvenida a esta presentación de una nueva publicación accesible para la comunidad sorda. De verdad que para todo el equipo y para la biblioteca es un día muy especial porque después de varios meses de querer tener una nueva obra lo logramos. Y pues más en esta ocasión que es un cuento adaptado para los niños sordos y saber que tenemos este nuevo público lector con quien debemos seguir trabajando pues es una satisfacción muy grande. La publicación que hoy se presenta es el resultado del maravilloso encuentro entre la biblioteca Luis Ángel Arango y la comunidad sorda. Con cada obra traducida y adaptada a la lengua de señas colombianos nos acercamos a un nuevo propósito. Este recurso busca compensar de alguna manera la falta de materiales de lectura y consulta para las personas sordas de este país. Y no lo logramos solos. Ha estado nuestra audiencia trabajando con nosotros que hoy cuenta 2.500 seguidores en el grupo de biblioteca para sordos de México. Así como la colaboración del grupo de mediadores sordos e intérpretes en lengua de señas. Y están también, sobre todo, y quizás es lo más importante, todos los lectores que con cada pregunta nos han permitido adentrarnos más en el mundo de la cultura sorda y sus inquietudes. A Manuel Lisi, el secreto del barracón, es la segunda obra que se adapta en colaboración con un equipo de traductores sordos. Viviana, Lisi y Diego, con la participación, obviamente, del autor, con la animación y edición de Paul Frank. Cada detalle de esta obra ha sido considerado para que las niñas y los niños sordos disfruten de una experiencia de lectura en la cual el secreto se convierte en un elemento narrativo. Es bien sabido que una obra sola no permite tener el vacío de obras accesibles para personas sordas. Por esa razón, la biblioteca de Luis Ángel Arango y sus redes de bibliotecas en el país se compromete a seguir trabajando para complementar esta biblioteca para todos con obras literarias. Nuestro aporte se complementa con un ánimo cultural en la cual participan mediadores sordos. Temas como la historia, las preocupaciones sociales y la literatura son los ejes en que nos concentramos cada mes para ofrecer espacios de acceso al conocimiento, y el diálogo colectivo con esta comunidad, que más que las bibliotecas, como centro, para propiciar la reflexión y la lectura. El camino apenas va a tomar forma. Invitamos a las maestras y maestros sordos, a los intérpretes que han venido trabajando con nosotros, a los padres de familia y a toda la comunidad sorda para que cada niño y cada niño de este país conozca este cuento en el cual se ha trabajado con cuidado estético y literario. Agradecemos a la editorial que salió, a los intérpretes que trabajaron con nosotros, desde luego a Ibarra Polo, y no puedo dejar de hacer un reconocimiento dismenso a María Isabel González, que es realmente la persona que le dio forma y que ha sido el impulso para este proyecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y a todo el equipo que trabajó en el lanzamiento de esta nueva obra. En estos pocos minutos que tenemos, no podemos dejar de contarles de dónde surge la idea de hacer este libro. Y es que cuando este libro llevó a mis manos y ese niño había toda la oportunidad de preguntarle a las personas sordas con quien tenían la reunión en esa tarde. ¿Cómo hacen nosotros para compartir ese secreto? Y solo que me contaran y visionar esa figura fue tan atractiva que eso permitió generar esta idea y finalmente tener este recurso. Entonces yo lo voy a preguntar a nuestros traductores, a Luis, a Diego, un día, no sé si quieren compartir cómo hacen las personas sordas para compartir sus secretos. Buenos días a todos los que están aquí presentes, para contarles un poco cómo fue el proceso del cuento y respecto a los productos que saben. En el caso de los niños, pues como todos saben, la lengua de diseña es una lengua de diseña bisexual y muchas veces nosotros como que ellos hacen secretos, lo que hacen es que colocan su chaqueta o la ropa que tienen para que otros no los vean, es lo que recuerdo que siempre pasa con los niños. Y en la sociedad en general, con los adultos sordos, entonces lo que hacemos es que creamos como un código casi difícil para que otras personas no nos entiendan de lo que estamos hablando y con la mirada y con otros aspectos empezamos a hablar y empezamos a contarnos el secreto si estamos hablando de alguien en particular o si estamos hablando de algo específico. Entonces digamos que más o menos de esa manera es como nosotros como contamos nuestros secretos y tenemos como esa complicidad. Yo creo que es el momento de que conozcamos cómo quedó la versión de Amamelos y el secreto en la lengua de diseñas para que podamos adentrarnos a hablar bien con ustedes. Con la planta de albahaca las personas preparan recetas deliciosas. Debe ser por eso que tengo tanta alegría y sabor porque me encanta la música y bailar. Quisiera que compartiéramos un poco como todo el proceso y también como se tuvo en cuenta durante el desarrollo de la producción. Toda la parte espética, no como los aprendizajes, porque bueno, generalmente esas producciones son también oportunidades en donde nos encontramos desde la literatura, desde el mundo de los oyentes, el mundo de los sordos. No, no simplemente es como hacer una traducción literal, sino empezar a conocer. Buenos días, ante todo yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo que tú haces porque me parece importante que tienes mucha sensibilidad para que las historias que van a ser adaptadas a lengua de diseño y conserven el espíritu de las obras literarias, es decir, en ningún momento hay nada que sea arbitrario ni que se aparte de la obra literaria y eso es muy importante. Partiendo de eso, del trabajo que nos íbamos a hacer con los muchachos sordos, con María Isabel, que tuvimos en cuenta muchos los detalles. Para empezar, una persona como yo, que es ignorante de lo que es el mundo de las personas sordas, tiene una serie de preconceptos que son equivocados. Por ejemplo, una de las cosas que uno suele, de los errores más comunes, es decir, el lenguaje de género. Entonces, yo creo que es lengua de género, por ejemplo. Y una de las cosas que me pareció muy importante fue cómo se creó una seña para cada uno de los personajes. ¿Esto por qué? Porque en el mundo de las personas sordas se le asigna una seña a uno por el nombre, pero tiene que ver más con las características de uno como persona. Es decir, si uno es un alumbrado, si uno es una persona muy alegre, las personas sordas buscan una seña que le identifique a uno. Entonces, para determinar los nombres de los personajes, es muy bonito el proceso para encontrar las señas de cada uno de ellos. La que más me gusta es la de Caléndula, porque el personaje dibujado tiene la seña. Las tres. En general, los trabajos que uno ve de adaptaciones de obras literarias para lengua de señas son trabajos muy pobres, específicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que se toman animaciones que ya están establecidas, muy sencillas, y se pegan y se unen a una narración que se hace de una historia, como el diálogo del papito feo, la princesita del discanto, historias clásicas. En este caso tuvimos mucho cuidado de que todo fuera estéticamente muy impecable. ¿Para qué? Para que hubiera, sobre todo, como objetivo final, una muy buena comunicación. Lo que se quería decir con la historia, fuera algo que llegara claramente al público lector sordo, y que tuviera un gran contenido estético, respetando todo el tiempo la calidad de la obra. Sí, respecto a lo estético, nosotros nos fijamos mucho en los materiales y también en el público al que nos íbamos a dirigir. Era muy importante pensar en los niños sordos, y como era obra adaptada a la lengua de señas, tampoco podíamos improvisar, teníamos que pensar en cada uno de esos detalles que le ayudaran a cobrar sentido a la obra. Pensábamos en los dibujos, cuando íbamos a asignar una seña a los personajes, así mismo cuando íbamos a asignar la historia que se estaba narrando dentro del cuento, también era importante ver las expresiones que estaban en las ilustraciones para nosotros también personificarlas, y así mismo también pensábamos en la ubicación de esos personajes dentro de la historia. Lo que dice Ibarra, respecto a los personajes, fue realmente importante para nosotros, fue fundamental también asignar no solo una seña para cada uno de los personajes, sino también casarlos, digamoslo de esa manera, con un color, para que los niños subieran la obra, también pudieran diferenciar el narrador de los personajes, así que también fueron detalles muy, muy bien pensados. Una última cosa respecto a los colores, cuando los colores son demasiado estridentes o demasiado oscuros, eso es el equivalente a que nosotros, como personas, que tenemos capacidad auditiva, oyéramos, sonidos muy estridentes o sonidos muy, digamos, estretantes, confusos. Entonces, todo el tiempo hubo cuidado de eso, los colores están bien, son muy chillantes, son muy chillones, perdón, o son colores que están muy bonitos, están acorde, y, por ejemplo, para la vestimenta de las personas que están actuando, las personas sordas, entonces se escogió un color para cada una de las camisetas. Fíjense que hay una cosa que uno, una persona con capacidad auditiva, ignora completamente, ninguno de estos personas sordas que están actuando puede tener una camiseta llena de trampadores, porque eso se prestaría confusión, entonces eso debería no ser... Sí, quiero adicionar un poco a lo que mencionaba Luisa respecto al estético, cuando pensábamos en el fondo, hacemos los colores, y que eso también, esos colores resaltaran mucho lo que se estaba contando dentro de los sordas, porque, digamos, un cuento narrado de forma oral para una persona oyente, hay efectos de sonidos que le ayudan a orientarse, en ese caso tenía que haber esos efectos visuales, o esos apoyos técnicos para que la persona pudiera orientarse, por ejemplo, en el caso de Armaneli, su casa está visto allí en el baúl, y el baúl se está moviendo, en el caso de la historia original, se dice que hay ruidos allí en la caja, y cuando nosotros hicimos el proceso de adaptación, pensamos, no, no le podemos decir a los niños sordos que hay ruidos, hay que hacer movimientos para que los niños sordos puedan tener de alguna u otra forma el sentido de lo que está pasando con ese personal, y de esa manera pensamos en esos aspectos técnicos que son propios de la cultura sorda, y lo tuvimos entre la parte de la cultura oyente para que así la obra cobrara mucho sentido. Muy bien, apareció un concepto en todas las discusiones, y es evitar que haya la confusión, ¿cierto? Todo el tiempo, que los niños no se vayan a confundir, y porque, bueno, este proceso de hacer estas obras y que va contribuyendo poco a poco a la formación de una biblioteca para sordos, pues, nace también de la experiencia que tuvimos y de lo que ha pasado con la luna de los almendros en las aulas. Y yo quisiera que Diego contara, ¿por qué en esta obra, al inicio, colocamos una descripción de cada uno de los personajes y que contara un poco la razón de eso? Ok, bien, buenos días para todos. Respecto a esa pregunta que me hacía María Javier, antes de esto quería contar, también respecto al tema de los colores, es que para aclarar, primero que todo, había que hacer la tesis de un narrador, que era el que contaba lo que estaba pasando con el story, pero a sí mismo, y quien iba a ser el narrador, tenía que usar un suéter de color negro, y quienes iban a ser los otros personajes, usarían esos colores que tenemos hoy aquí en la tarjeta. Entonces yo tenía que hacer la tesis, no solo de narrador, sino también de un personaje, y para que las personas que estuvieran viendo la obra pudieran comprender la diferencia de quien estaba narrando la historia y quien estaba haciendo la tesis de personajes, pudiera de alguna u otra manera tener esa diferencia, ¿qué? Dentro de la historia, porque en la literatura uno percibe ese rasgo cuando dice el hijo y cuando hay unos aspectos séricos propios de la literatura. Entonces quería un imprimible ese estrello de tal forma que el lector Soto, cuando viese el video, no tuviera ni un pie de confusión, sino que pudiera entender también, de cierta manera, que quien estaba haciendo un color hacia la pese de un personaje, y quien estaba haciendo otro color pues hacia otro tipo de función. Entonces digamos que en un primer momento, como decía Luisa, se hizo las correcciones de todo el video, y luego ya por último se empezó a reflexionar un poco y cuando se iba a hacer ese proceso de adaptación, no solamente queríamos hacer la traducción de la obra como tal, sino que también teníamos que pensar en ilustraciones, en otros aspectos técnicos como el color de nuestro fondo, lo que iba a aparecer dentro de la historia, y allí entonces surge esta otra necesidad, de no solamente contar la historia, sino también de volvernos a contar quiénes son los personajes. Entonces por eso en un primer momento de la historia, ustedes verán que primero contamos quiénes son los personajes que van a aparecer en esta historia, y todo esto para que luego las personas puedan, no pierda digamos de alguna forma el sentido de la historia. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué surge esta idea? Digamos que cuando una persona oyente está leyendo un cuento o una historia, digamos que en las obras literarias uno no ve que diga tal personaje es esta persona, o tal personaje es este otro y así. Digamos que cuando la persona está leyendo la obra, esa misma persona hace la diferenciación, y bueno, este personaje oedece la voz de este actor. En el caso de los sordos, quisimos imprimirle ese plus, y quisimos dar la posibilidad de que el sordo pudiera entender quién eran esos personajes, y de esa manera adaptar la obra un poco hacia la cultura de los sordos. El día que Diego Lleres dice, vamos a tener que imprimir esto en los personajes al inicio, y nos contó una experiencia que tuvo de lectura de la luna en los anhelos hace poco en el colegio. Y cuéntanos un poquito, porque finalmente creo que cada obra es como un paso que vamos dando al conocimiento y a cómo acercar la literatura a la comunidad sorda. Sí, eso que menciona María Isabel es cierto, esta obra que está adaptada a la lengua de señas no es la primera, ya se han hecho otras, y la primera de ellas fue Luna en los Almendros, la Luna en los Almendros. Fue muy impactante para muchos de los estudiantes sordos, a quienes se les ha proyectado la obra, y espero que ustedes puedan verla, está colgada en el canal de YouTube de la Biblioteca para Sordos, y en ese momento, quien estaba haciendo las veces de narrador tenía una camisa de color morada, y quien estaba haciendo el personaje tenía una camiseta de color amarillo. Cuando yo le quise mostrar la historia a mis estudiantes, ellos me reflejaban muchas confusiones, porque estaba el que estaba de morado narrando la historia y estaba el de amarillo, solo que ambos personajes estaban siendo contados por mí, Diego, y los niños me decían, no, ahí está Diego, ahí está Diego. Yo decía, no es Diego, es el personaje de la historia y es el narrador. Pero digamos que esos elementos diferenciadores, que hacen parte de la literatura, ellos no los podían distinguir, y en razón de esa experiencia que yo tuve con mis estudiantes, al poder compartir con ellos la Luna en los Almendros, y tuve que explicarles quién era un personaje, qué este personaje, qué hacían, qué hacían los otros personajes, para poder desdibujar esas confusiones que ellos tenían, y por eso fue que propuse a María Isabel que en esta segunda obra pudiéramos contar, en un primer, como a modo de anexo, quiénes eran los personajes, para que ellos pudieran identificarlos dentro de la historia y pudieran reconocerlos y pudieran entender. Eso no es fácil, eso es un proceso de aprendizaje que se va teniendo porque nos estamos acercando hasta este momento a la literatura en el caso de la comunidad. Y bueno, esperamos que todos ustedes, quienes están aquí acompañándonos, bien sean modelos lingüísticos, intérpretes o docentes para sordos, pudieran también conocer este plus y utilizarlo dentro de sus aulas de clase. Dentro de todas las discusiones que tuvimos, que tuvimos muchas, porque trabajamos todos los sábados en estos meses anteriores, hablamos de varias cosas, y es una, pues digamos que puede ser, sonar un cliché cuando en las bibliotecas decimos las nuevas formas de leer, pero yo quisiera que Diego y Viviana también contaran un poquito que estas obras también son recursos que permiten que los niños y la comunidad sorda pueda ser lectora de forma autónoma. Sí. Lo que pasa es que sí es cierto, nos reunimos cada sábado, discutíamos sobre muchos temas y veíamos como lectura en un libro, lectura en un video. Está más concentrada que cuando hablamos de lectura, pensamos en un texto en síntoma físico y decíamos, discutíamos, pues este cuento también va a ser leído por los niños sordos, porque van a verlo en su primera lengua, que es la lengua de señas, y van a poder identificar cada uno de esos detalles que uno identifica cuando está leyendo. Entonces, es importante que todas esas ilustraciones, todo ese mismo sentido y todo ese mismo efecto que tiene la lectura de un libro en texto, también lo tenga en un video, porque está narrado en la primera lengua de los niños sordos, que es la lengua de señas. Entonces sí, muchas personas sordas van a poder visualizar este producto y van a poder cobrar sentido de muchas de las formas como tiene el mismo efecto un texto escrito. Van a poder identificar los personajes, van a hacer sus propios juicios, van a hacer sus propias asociaciones de lo que tiene que ver con el texto, el aprendizaje que nos deja el texto, y así mismo van a poder tener sus propias interpretaciones de lo que se está contando. Como tercer punto, también se va a asociar lo que está sucediendo en la historia o lo que se quiere contar en la historia con lo que pasa en la sociedad en general, de no contar un secreto, de ser personas confiables, y eso se va a adaptar al caso de la cultura sorda, así que también es una forma de estimular y de incentivar las narraciones en lengua de señas para que los niños sordos puedan leer. Sí, durante ese tiempo han cambiado muchas cosas. Digamos que en el pasado, de manera muy concreta, la lectura se limitaba específicamente a un texto escrito, y cuando un niño sordo quería leer un texto o una historia, lo que se decía es que se buscaba un intérprete para que él pudiera contarles la historia. Hoy por hoy, gracias a los avances tecnológicos y al área digital, podemos ver estas obras literarias también de otro tipo de versión. No es que ya nosotros, con esta versión de lengua de señas, estemos dejando de lado las historias que están en los textos escritos, porque también son importantes. Pero queremos contarles que esta es una nueva versión, así como decía Viviana o contaba Viviana, es una nueva versión que va a causar los mismos efectos que un texto escrito, y es una oportunidad para que reflexionemos en el concepto de lectura. Este otro nuevo concepto que nos referimos a lectura, en el cual no solamente leemos palabras que están escritas, sino también podemos leer señas que están, digamos, impresas en un video, y también se crean los mismos efectos, se crean las mismas sensaciones, y allí también estamos haciendo lectura, y tenemos que adaptarnos a todos estos cambios y estos avances. Es cierto que cuando se está haciendo esta lectura en una obra audiovisual, también se requiere de un proceso, de un equipo técnico, como mencionaban anteriormente, Viviana, teníamos que hacer algunas adaptaciones de lo que decía la obra, en la obra original se decía que en la caja había ruidos, nosotros teníamos que pensar en algo que fuese similar a la experiencia visual de una persona sorda, y por eso pensábamos en los movimientos, y pensar en esa experiencia visual requería que tuviéramos que pensar en esa riqueza cultural, y pensábamos en el concepto original de secreto, entonces decíamos cuando hacíamos la adaptación, decíamos, bueno, ¿qué es un secreto? En el caso de los oyentes y en el caso de los sordos tenemos seña para secreto, esta es una seña, o esta es otra seña para secreto, pero si bien es cierto cuando ustedes ven la obra no hacemos ni esta ni la segunda, no hacemos esa seña específica para secreto, y tuvimos que hacer una discusión y decíamos, bueno, ¿cómo dice el texto original en español? ¿será que si hacemos esta seña se va a adaptar a lo que se está queriendo transmitir en la historia? Digamos que esta seña también tiene una historia, pero no es coherente con lo que menciona el cuento. Entonces, digamos que dentro de todas estas discusiones decíamos, bueno, para hablar de secreto vamos a hacerlo así. ¿Y por qué decidimos hacerlo de esa manera? Por lo que les mencionaba de la experiencia visual, en el dibujo de la historia veíamos una bolsita con algo allí adentro que era lo que coincidía con el secreto, y cuando decíamos el secreto en este caso no era una entidad abstracta o algo que constar, sino era una entidad animada, y como era una entidad animada no podíamos decir el secreto de las formas anteriores como les mencioné, sino que teníamos que hacer específicamente, no coincidía esta seña de secreto, sino que teníamos que de alguna u otra manera personificar lo que estaba pasando con el secreto. Muy seguramente ustedes los docentes cuando vean la obra les van a estar preguntando a los niños sordos cuál es la seña para secreto y es allí cuando vamos a utilizar esta obra literaria para poder transmitir una enseñanza propia de la historia. y solo nos queda invitarnos, invitarlas para que vean la obra va a quedar publicada en la red de Banrep Cultural a partir de las 11 y 30 de la mañana, nos hagan llegar sus comentarios, la compartan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!